Bueno, ingresamos acá a la verdulería Alberto y ya estamos escuchando, perdón, el pedido de una vecina. A ver, ¿qué va a llevar vecina? Yo, lo único que falta. Naranjas ahora. Naranjas. ¿Qué es lo que más pide la gente? Acá supuestamente naranja, durano, papa, lo que más... Queremos hacer una ensalada, a ver, ¿para dónde agarramos? Bueno, yo la verdad que no como demasiada verdura, pero la zanahoria me gusta, me gusta el tomate, me gusta la rúcula con queso de rallar. O sea que tenemos otras opciones. ¿Qué te parece? Cualquier cantidad. Seguimos paseando un poquito por la verdulería. Alberto, nos trasladamos al sector femenino, al sector femenino nos trasladamos. A ver, acá hay una señora que dice que es una de las mejores vendedoras de la zona. No, yo, vendedora, puede ser, sí, es verdad. Siempre está de buen carácter usted. Sí, más o menos, no se crea, no tanto. Pregúntele... Se queja mucho... Pregúntele a Daniel. Con Daniel ya hablamos. Cuéntenme, ¿se queja mucho la gente de los aumentos? No, no. De algunas cosas, de los limones, por ejemplo, que son una cosa de locos. Pero después no hay grandes aumentos. Hay cosas baratas y hay cosas caras. La gente compra igual. Compra igual. Yo, sinceramente, le digo, nosotros estamos todo el día llenos. No sé cómo será en el resto de los lugares. Pero acá es un... no sé. Lo estamos viendo desde que llegamos. A las 8 de la mañana abrimos y ya hay gente. No sé cómo hace la gente, sinceramente, pero compra igual. Muchas gracias. Por nada. Que le vaya bien.